Horóscopo de Leo para hoy, 22 de septiembre. Te han molestado algunos problemas en el trabajo pero van a pasar pronto Leo. Pasarás un periodo de renovación profesional que te va a venir muy bien. Te va a costar sacar adelante el trabajo, pero te compensará de cara al futuro. No traigas al presente los antiguos problemas que ya han quedado superados. Ganarás puntos en el amor gracias a tu magnetismo, disfruta el momento. Es posible que encuentres una nueva historia entre la gente que conoces. Harás reformas en tu hogar que repercutirán positivamente en tu calidad de vida. Es buen momento para que consigas organizar tus asuntos y tus papeleos, también tus temas de salud. Vas a enfocar la vida con más ánimo y más alegría, estarás muy bien. Estás con un poco de agobio, pero es más mental que físico, trata de calmarte. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com